Enri Chimabukuro Contraloría presenta informes y confirma irregularidades en la DINI. Funcionario es parte de las investigaciones por el caso Gabinete en las Sombras vinculado al mandatario peruano. Nuevas pruebas mostrarían una serie de irregularidades vinculadas a la contracción de Enri Chimabukuro en la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, según un reportaje presentado hace algunas horas en punto final. Esta vez se trata de un reportero detallado de una Contraloría General de la República, quienes aseguran, de acuerdo a lo señalado por el programa dominical, que el acta de supuesto acuerdo laboral no cuenta con la firma ni el sello oficial correspondiente. De acuerdo al informe presentado por el noticiero de Latina, el funcionario, quien es parte de las investigaciones por el caso Gabinete de las Sombras, habría contado con una oficina de la DINI en Palacio de Gobierno. Sin embargo, la investigación difundida hace algunas horas dejaría prueba de que el órgano de control del estado de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal encargado de ejercer en representación de la comunidad el control fiscal a la administración y a los particulares que manejen fondos o bienes de la nación. Encontró faltas graves en el contrato de Enri Chimabukuro. Documento oficial. Según el reportaje emitido este domingo 20 de noviembre en punto final, en el documento tal contratación no se encuentra con la firma ni el sello oficial y solo figura un membrete, pero tampoco se sabe cuánto es el suerdo. En el escritorio no se especifican montos. Además, de acuerdo al dominical, las funciones de Chimabukuro iniciaron en diciembre del 2021, pero en abril de este año, la Contraloría solicitó a la Secretaría del Despacho Presidencial el documento de contratación en el cual se omitía la información mencionada. Por su lado, Beder Camacho aseguró en el reportaje que esta acta de contratación fue la misma que recibió de manos de José Luis Fernández Latorre, jefe de la DINI. Durante el último mes del año pasado y asimismo, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, jamás le recomendó su contratación. Mientras tanto, el congresista José Cueto, presidente de la Comisión de Inteligencia, manifestó sus críticas por estas irregularidades y sostuvo que ha pedido información a la Contraloría General de la República para que se investigue este caso. Pero eso no es todo. Punto final, también menciona que Enric Chimabukuro disponía de un pase de la Oficina de Tecnología de Información OTI, de Palacio de Gobierno y un estacionamiento propio, lo cual llamó la atención del ente regulador y solicitó a Recursos Humanos mayor información de su contratación. Lo más extraño del caso, según el dominical, es que dicha oficina no tenía registro alguno sobre sus actividades ni habían autorizado nada especial a nombre del funcionario. El señor Enric Chimabukuro no labora en la Oficina de Tecnologías de la Información del Despacho Presidencial, precisó desde primer momento la Oficina de Recursos Humanos. De otro lado, los estacionamientos vehiculares son administrados por la Casa Militar y por ende son los que emiten los pases respectivos. La OTI no ha solicitado pase vehicular para la indicada persona, añadió dicho despacho. Declaraciones Durante el reportaje emitió hace algunas horas en Latina, se recordó que Enric Chimabukuro declaró ante el Ministro Público sobre la existencia de una oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. A respuesta de esto, Chimabukuro indicó que él ha sido colaborador de la DINI varias veces y ha asistido a Palacio para presentarse a la oficina de la DINI. Era de temas coyunturales, esta información la hacía llegar a la oficina de la DINI que se encuentra en Palacio. Estas expresiones las reveló el programa dominical Panorama en un reportaje emitido el domingo 31 de octubre. Y también se precisó que el funcionario destacó que las visitas que realizaba a Palacio de Gobierno se daban para entregar información confidencial a la Secretaría General de la sede del Ejecutivo. Esto ha sido todo por hoy, espero que esta información haya sido relevante. Recuerda suscribirte, compartir, darle like y regalarnos tus comentarios. Hasta la próxima.